Buenas tardes y bienvenidos un día más al Seminario Junior. Como sabéis, tenéis café, bollitos e infusiones que podéis coger tanto ahora como al final de la presentación. Y está patrocinado por el Instituto Gregorio Mian Barbani. Como siempre, recordamos que tenemos Instagram y Twitter, en el que vamos anunciando las charlas y poniendo fotos que no solemos poner aquí ni en la web. Así que, si queréis seguirnos, os informaremos por ahí en los seminarios que haya, así como en el correo que os enviamos cada semana. Con nosotros tenemos hoy a María Rosendo, es una estudiante de doctorado de la Carlos III y cercana también a nuestro departamento y nos va a hablar de metamateriales acústicos. Muy buenas tardes. En primer lugar, darle gracias a la organización por permitirme estar hoy aquí. Como ha dicho Rocío, estoy haciendo el doctorado de Ciencia e Ingeniería de Materiales, aquí en la Carlos III. Y el área principal de estudio se denomina metamateriales acústicos, que son esos materiales en los que tratan de obtener un comportamiento de las ondas, digamos, que no podemos obtener en otros materiales normales que hay en la naturaleza. Esta rama de estudio es, digamos, de principios de inicio del siglo, por lo que el recorrido no es muy largo, pero la verdad es que sí que se han conseguido avances muy notorios y es por ello que en esta charla no voy a centrarme en todos ellos, sino que voy a hablar de un par de aplicaciones prácticas y un par de ejemplos que pueden resultar ilustrativos. Entonces, en primer lugar, lo que haré es hablar en términos generales de la acústica, la ecuación de onda y las propiedades que éstas tienen en su contacto con otros obstáculos. A continuación, introducir el concepto de cristales sónicos y las propiedades que éstos tienen. Y esto me llevará a introducir el concepto de metamateriales acústicos cómo se consiguen, cuáles son sus principales propiedades y algunas aplicaciones. Entonces, con estos metamateriales se pueden conseguir comportamientos sorprendentes, como por ejemplo conseguir una capa de invisibilidad como puede ser la de Harry Potter, pero en vez de para la luz, para el sonido. Y veremos la aplicación al final de la charla. Entonces, en primer lugar, hablar de la acústica, que la acústica es la rama de la física que estudia la vibración de las ondas que se propaga en medios fluidos como el aire o puede ser el agua. Entonces, para obtener la ecuación de onda, aquí asumiremos que el medio de propagación es un medio que está en reposo y que es isentrópico. Y si asumimos, además, acústica lineal, podemos usar las ecuaciones de Euler linealizadas para obtener esta ecuación de onda. Si esta onda se propaga en un medio no homogéneo, la expresión sería esta. O sea, un medio homogéneo, perdón, quiere decir que las propiedades físicas de ese medio son constantes en todo el dominio. Si el medio en el que se propaga esta onda es un medio no homogéneo, entonces la expresión que se obtiene es una como esta, en la que K hace referencia al módulo de compresibilidad y Rho a la densidad. Entonces, la propagación del sonido en un fluido se hace a través de una onda longitudinal, que es aquella en la que el movimiento de las partículas es paralelo a la dirección del transporte de la energía. Si representamos lo que es la variación de esa presión en función del tiempo, obtendremos una serie de máximos en aquellos lugares en los que las partículas están más concentradas y una serie de mínimos en los que estas partículas están más dispersas. La distancia que hay entre dos máximos o dos mínimos consecutivos se denomina longitud de onda y la distancia entre un máximo y un mínimo es la amplitud de la onda. Y son parámetros que junto con la densidad y el módulo de compresibilidad veremos más adelante que van a tener una importancia en el diseño de estos materiales. Entonces, esta descripción de la onda que hacíamos, si estamos ante un medio homogéneo, la onda se propaga tal y como hemos descrito. No obstante, en la realidad un medio homogéneo es muy difícil de encontrar. Entonces, lo que normalmente tenemos son ciertos obstáculos y ante estos obstáculos podemos encontrar diferentes comportamientos. Por ejemplo, si pasamos de un fluido a otro, parte de la onda puede transmitirse, parte reflejarse. Si este cambio se hace a través de una pared, puede darse también el caso de que parte de la onda se absorba. Si en un medio circulan varias ondas, en función de si están en fase o en contrafase, se pueden producir interferencias constructivas o destructivas. Y el scattering, que es que cuando una onda se propaga en un medio y se encuentra en este un obstáculo de dimensiones relativamente pequeñas, la reflexión se produce en todas las direcciones. Entonces, ya una vez mencionados los aspectos más formales, pasamos a explicar lo que son los cristales sónicos. Que, bueno, yo no sé vosotros, pero yo si voy por una carretera con el coche y a mis laterales me encuentro una estructura de este estilo, yo pensaría que es algo meramente arquitectónico. No obstante, ya os avanzo que la principal razón por la que esto se puede situar en estos lados es para tratar de reducir el ruido que los automóviles puedan ocasionar sobre algún tipo de urbanización que haya a los lados. Las primeras evidencias experimentales de la reducción del ruido a través de estas estructuras periódicas tuvo lugar en esta escultura, que es una escultura de Eusebio Sempere, que está situada aquí en Madrid, en los jardines de la Fundación Juan Mart. Y los investigadores españoles de Valencia que llevaron a cabo estas mediciones se dieron cuenta de que a una frecuencia, la primera frecuencia a la que se produce esta atenuación del sonido en esta estructura tiene lugar a 1.670 Hz. Y si queréis hacer la prueba podéis ir allí con un móvil a esa frecuencia. Nosotros la hicimos y nos podemos decir que sí que funciona. Y bueno, lo que es el marco teórico que explica este fenómeno está marcado en la física de la materia condensada y más concretamente en la teoría de bandas que rige el comportamiento electrónico de los sólidos cristalinos. Entonces nosotros aquí mencionaremos el modelo matemático que se denomina expansión en ondas planas y para hacerlo el modelo matemático digamos que nos da esa atenuación del sonido cuando incidimos sobre una estructura similar a ella. Para ello lo que tenemos que hacer es modelar una estructura similar a esa asumiendo que es una estructura cristalina bidimensional. Entonces podemos suponer una estructura como esta en la que la mínima unidad de repetición de esa estructura cristalina que se llama celda unidad sería esta de aquí en la que es un cuadrado que en su interior tiene un cilindro. Lo que vamos a hacer para estudiar cómo la onda se propaga a través de ello es asumir que este medio que decíamos aquí que era este medio periódico lo asumimos como un medio no homogéneo en el que la variación de las propiedades que decíamos antes la densidad del módulo de compresibilidad de este medio varía de forma periódica. Entonces lo primero que haremos es considerar que la ecuación de onda es la ecuación de onda de un medio no homogéneo como ya hemos demostrado antes y para aplicar las propiedades periódicas el primer paso que tenemos que hacer es pasar del espacio real sería el espacio que conocemos X e Y pasar al espacio recíproco sin más que hacer una transformada de Fourier del espacio real. Una vez que estamos en el espacio recíproco lo que tenemos es que expandir estas propiedades de forma periódica. Entonces, por ejemplo, para eso se usa la serie de Fourier y aquí vemos como efectivamente si tenemos el paso de una densidad o un módulo de compresibilidad ρ sub A a 1, ρ sub B lo que es la serie de Fourier es capaz de describir perfectamente este comportamiento. Entonces eso lo que haremos, expandir ambos valores en series de Fourier. Además de esto, lo que se hará es aplicar el teorema de Bloch y este teorema lo que nos dice es que la solución de la ecuación de onda se da en formas de Bloch en las que la periodicidad es igual a la periodicidad de la red. Entonces tendríamos esta expresión que tenemos aquí. Si combinamos estas tres fórmulas y las introducimos en la ecuación de onda hacemos una serie de operaciones y lo que obtenemos es esta expresión de aquí que a priori igual no nos puede parecer un problema de autovalores pero si lo reescribimos de esta forma ya vemos que sí. En él, la P serían los autovectores hacen referencias a la presión y la frecuencia angular al cuadrado serían los autovalores de este problema. Como vemos, ambos dependen del vector de onda K. Por lo tanto, si resolvemos ese problema de autovalores para cada uno de los vectores de onda K lo que obtenemos es esta relación de dispersión en la que vemos cómo varía la frecuencia para cada uno de los números de onda. Y vemos que existen una serie de frecuencias como es este rango de aquí y este rango de aquí que no tienen ninguna relación con ningún número de onda y esto lo que nos muestra es que para este rango de frecuencias denominado bandgap es el rango de frecuencias para el cual no existe propagación de la onda. Y bueno, antes no lo mencioné pero al expandir las propiedades físicas en esta serie de Fourier tenemos aquí el coeficiente de la serie de Fourier que si hacemos las operaciones matemáticas con él o tenemos una expresión similar a esta que bueno, no quiero que os fijéis mucho en ella más que nada en esta F de aquí que se llama fracción de rellenado y ese indicador lo que nos indica es la relación entre el área de la inclusión en este caso del cilindro que hemos incluido en esa celda de unidad en relación al área total de la celda de unidad. ¿Y por qué os digo esto aquí? Para que os deis cuenta de que no sólo influye para obtener estos bandgaps no sólo influye el material que nosotros escojamos con esas propiedades ρ y k sino que además influye la geometría de la red cristalina periódica que nosotros consideremos podemos considerar una única inclusión o considerar más o la celda de unidad hacer la cuadrada o hexagonal o lo que sea entonces tanto la geometría como las propiedades influyen y bueno, ya este caso que os he mencionado ya es un caso en el que digamos que las propiedades del sonido pues ya son un poco anusuales no usuales, digamos a lo que podemos ver en la realidad no obstante, no las he introducido dentro de los metamateriales porque generalmente no se incluyen dentro de ellos entonces, ¿qué son los metamateriales? tampoco hay una definición digamos unánime de ellos pero bueno, sí que es un término original del electromagnetismo no de acústica y hace referencia a aquellos materiales en los que su estructura interna se diseña para inducir propiedades efectivas que difieren de las propiedades de los materiales que lo forma para explicaros y que veáis un poco de forma más general a qué es esto voy a poneros el ejemplo de una lente que bueno, de nuevo tampoco es en acústica esto sería para una onda de luz pero bueno todos conocéis pues las lentes de las gafas en función de la geometría que éstas tengan el comportamiento de la luz ante ellas es uno u otro en este caso de la que os he mostrado aquí ésta lo que hace es que en la zona de mayor grosor la onda se frena más que en la zona en la que tiene menor grosor esto lo que hace es crear un frente de onda convergente que nos permite obtener la imagen deseada entonces claro, aquí vemos que el material del que está formado la lente es un único material que tiene unas propiedades físicas fijas y que para conseguir este comportamiento de la onda lo que hay que hacer es variar la geometría del material entonces podríamos conseguir un mismo resultado o sea obtener el mismo comportamiento de la onda pero en vez de variando la geometría de un material que tiene propiedades fijas usando una geometría más sencilla pero con un material en el que tengamos distintas propiedades físicas y sí sí se puede hacer entonces tendríamos un caso así en el que la geometría veis que ahora es mucho mayor y lo único que hacemos es añadir en su interior distintas inclusiones que tienen de materiales diferentes entonces si esto se hace de la manera apropiada se consigue exactamente el mismo comportamiento que en el caso de la lente por todos conocida y claro el problema es qué materiales cojo cómo los cojo cómo lo diseño y eso es en lo que se centra digamos el área de los metamateriales y ya centrándonos en los acústicos pues como decíamos antes los parámetros de diseño que van a ser aquí importantes serán tanto la densidad como el módulo de compresibilidad y la razón es porque tanto la velocidad de propagación que es la que nos dice pues cómo varía ante distintos medios la onda o la impedancia acústica que nos mide las amplitudes en esos cambios de medios entonces variando ambos ui perdón variando ambos materiales sí que ambas propiedades perdón sí que ya podemos obtener un el comportamiento deseado de esa onda y bueno aquí os puse el ejemplo de la onda de la lenta anterior pero ahora en vez de incidir sobre él una onda de luz ahora lo que incidimos pues era una onda acústica y lo mismo variando las propiedades podemos obtener el el comportamiento final que que deseemos y bueno también he mencionado anteriormente que es un campo bastante amplio y aquí tampoco voy a centrarme en todos los metamateriales que pueda haber entonces he decidido concentrarnos únicamente en dos de ellos enseñaros aquellos que se obtienen a través de parámetros negativos y aquellos otros que se obtienen a través de materiales activos he decidido hacerlo así porque esto me va a permitir después mostraros el ejemplo de la capa de invisibilidad que mencionábamos al principio entonces como sabéis los materiales que encontramos en la naturaleza tienen tanto la densidad como el módulo de compresibilidad positivos entonces una parte de los metamateriales se pueden conseguir si variamos estas propiedades que pasaría si una u otra fuesen negativas pues si nos fijamos en la velocidad de propagación de la onda lo que pasaría es que sería imaginaria y esto lo que nos hace referencia es a que la onda sufriría un decaimiento exponencial y por tanto no habría transmisión de esa onda ¿cómo se puede conseguir esto? bueno aquí hay que dejar claro una cosa no penséis ahora en densidad o módulo de compresibilidad como si estuviésemos hablando de un material estático estamos hablando de esto como efecto dinámico porque las ondas son dinámicas entonces ¿cómo se puede conseguir por ejemplo un módulo de compresibilidad negativo? pues para ello uno de los ejemplos que se proponen en esta review es tener una serie de resonadores de gelmos que se llama unidos seguidos y todos ellos a un conducto común un resonador de este tipo no es más que por ejemplo la botella de una botella de cristal de coca cola por ejemplo que sopleis sobre ella y bueno que se produce resonancia y ese sonido pues algo así similar serían estos resonadores entonces si unimos varios de ellos pues bueno se pueden conseguir estos efectos y los hacemos funcionar bajo las propiedades que se tiene que hacer y en el caso de la densidad negativa se puede conseguir cubriendo un cierto material rígido a través de bueno con una fina capa de caucho esto nos permite obtener propiedades semejantes a las que teníamos con los cristales sónicos lo que pasa es que aquí no tienen por qué estar colocados necesariamente de forma periódica pero sí que esa atenuación del sonido se produciría igualmente otro otro de estos bueno de los metamateriales serían materiales activos y estos bueno la verdad es que ya son conocidos desde bastante antes y en lo que bueno su función principal es incluir una serie de bueno de inclusiones la redundancia y esas inclusiones lo que hacen es dotar a la onda de una cierta energía extra entonces si dotamos a una onda de una energía extra por ejemplo lo que podemos conseguir es aumentar la amplitud de la onda que normalmente en un material con pérdidas la onda se atenúa y en este caso pues podríamos amplificar esa onda el problema de estos materiales es básicamente en cuanto a la estabilidad porque no son muy estables entonces dentro de ellos hay un subgrupo de materiales que se denominan materiales que poseen simetría de paridad tiempo simetría PT y lo bueno de estos materiales es que bueno aquí no lo he reflejado pero sí que se puede demostrar de forma matemática que existe bajo determinadas condiciones se puede conseguir que cuando tú incides una onda sobre esos materiales no haya reflexión y que toda la onda se transmita que la reflexión en ningún sentido sea cero y que toda la onda se transmita que sería el ejemplo que tenemos aquí venimos con una onda incidente no hay ningún tipo de reflexión y toda la onda se transmite ¿en qué consisten estos materiales? lo que hacen es tener de forma equilibrada partes con pérdidas y partes con esas ganancias que mencionábamos antes que proporcionaban los materiales activos entonces basado principalmente en este ejemplo es en lo que se basará la principal aplicación que mencionaré yo aquí y que es el cloaking todos sabéis y aparte porque ya lo he mencionado al principio que si tenemos por ejemplo un obstáculo rígido y tenemos aquí una fuente emisora que puede actuar también como receptora si tú en esta fuente emites una onda sonora en el momento en que esta onda choca con el obstáculo se va a reflejar y tú vas a poder recibir con ese receptor que esa onda viene de vuelta en el momento en que tú tienes esa información de que la onda viaja de vuelta tú sabes que aquí hay un objeto porque precisamente esa reflexión se produce porque ha chocado con ese objeto entonces podríamos ser capaces de lanzar una onda y no ser capaz de detectar que este objeto está aquí la manera de hacerlo sería eliminar esa onda reflejada entonces esto se haría se podría hacer o bien que el material ya tuviese esa propiedad que no no se da ese caso entonces ¿qué podemos hacer? cubrir ese material de un metamaterial que sí que nos dé esa esa propiedad entonces aquí comentar que la mayor parte de los metamateriales con la función de Clokey que se han hecho hasta ahora se basan en la idea de Transformation Acoustics bueno yo esa no la voy a mencionar aquí yo aquí me voy a basar en la idea de metamateriales que tienen esa simetría paridad-tiempo que mencionábamos anteriormente entonces la idea principal como decía es esa que aquí incide la onda sobre el metamaterial parte de la onda se transmite porque suponemos que ese metamaterial está situado a una cierta distancia del objetivo que queremos hacer indetectable entonces la onda incide al metamaterial después pasa a través del metamaterial y circula también un poco a través de ese todavía fluido que hay entre el metamaterial y el objetivo que queramos hacer indetectable y como ese objetivo es rígido se reflejaría de nuevo y aquí tendríamos esta reflexión que es la que queremos hacer cero para no poder recibirla aquí entonces para hacer eso como el cilindro es un bueno como el objeto es un objeto cilíndrico la presión de la onda que llega la podemos expresar en función de las funciones de Bessel y el campo exterior que sería el que tenemos fuera del metamaterial sería en su conjunto el campo incidente ya que el campo reflejado es el que queremos hacer cero sería esta expresión de aquí el campo que hay entre el metamaterial y el objeto que queremos hacer indetectable sería la suma de estas dos presiones de aquí que bueno la expresión general es esta de aquí y para obtener su expresión lo que tenemos que hacer es aplicar las condiciones de contorno tenemos que en la frontera entre el metamaterial y el exterior la condición es de continuidad ya que la onda puede pasar y en esta frontera de aquí como el cilindro es rígido tenemos la condición de no penetración haciendo eso tenemos la presión en este interior de aquí y relacionando ambas presiones se puede obtener la impedancia acústica que necesitamos en esta superficie de aquí que es la impedancia que necesita nuestro metamaterial para eliminar por completo esta presión vale aquí lo que os he mostrado es como se ve el campo de presiones sobre un cilindro al emitir sobre él una onda plana tendría este aspecto aquí vemos que tú simplemente mirando el campo de presiones ves aunque no veas este cilindro que ahí hay algo porque ves como se deforma ese campo de presiones en esta parte de aquí de atrás como no hay onda digamos que la amplitud sería prácticamente cero no del todo pero casi si nosotros ese objeto lo cubrimos con una metasuperficie con esa impedancia que acabamos de demostrar si que conseguimos cancelar todo el campo que incide entonces el campo de presiones en la parte delantera vemos que es claramente diferente ya por el campo de presiones en la parte de adelante no sabemos que ahí hay ningún objeto porque no hay ninguna perturbación en el campo sin embargo la parte de atrás vemos como siga habiendo esa parte de ahí cero y esto es lo que necesitamos cambiar porque el objetivo es que tanto la intensidad del campo en la parte anterior como en la posterior sea la misma para hacerlo completamente invisible digamos entonces para hacer esto lo que se ha hecho y bueno aquí mencionar que los experimentos no los hemos llevado a cabo nosotros los han llevado a cabo en una universidad de China y en la parte delantera para conseguir esa impedancia lo que hemos hecho es situar esos resonadores de gelmos de los que mencionábamos anteriormente uno al lado de los otros digamos en esta parte de aquí del bueno aquí en el interior estaría el cilindro de nuestra de nuestro metamaterial entonces ¿cómo podemos hacer que en la parte en esta parte de aquí haya la amplitud de onda que necesitemos para que la presión aquí y aquí sea igual? pues como habíamos comentado antes parte de la función de los metamateriales activos era dotar a la onda de de esa energía en definitiva somos capaces de dotar a la onda de esa amplitud que necesitamos y para ello lo que se han usado han sido estos altavoces de tal manera que el altavoz está conectado a la parte inicial para recoger con qué intensidad entra la onda y mediante un circuito eléctrico le transmite esa información al altavoz y el altavoz lo que hace es emitir una onda a la a la misma intensidad que la onda entrante haciendo esto ya somos capaces estos son resultados experimentales no son simulaciones de que el campo de presiones es exactamente igual en la parte delantera digamos del obstáculo y en la parte trasera entonces esta es la manera que tenemos de hacer este objeto que podamos meter nosotros aquí dentro invisible y bueno ya para acabar la charla voy a poneros un vídeo en el que podéis ver más aplicaciones de bueno de este tipo de metamateriales acústicos que la verdad es que son también interesantes una de ellas es exactamente la del cloaking pero con otro mecanismo diferente so I was part of the team working on electromagnetic metamaterials in cloaking with John Pendry and David Smith and the natural question that came out of that work was can you do the same kinds of tricks to control other kinds of waves and sound waves was a natural second choice to try and look at and so I started sitting down with pencil and paper and working through equations for about six months with lots of dead ends and finally came to the conclusion found a way to make that trick work and show that you can also control sound waves if you can create the right material properties now that we have the capability of controlling sound with acoustic metamaterials there are a lot of possible applications I think that we can explore so this is an example of sound controlling metamaterial that we've built and if you look at the internal structure here you can get some idea of how it actually works at the outer edge here there's not very much material and the sound wave is essentially free to travel like it would through air but if you move towards the middle of this structure you see that we have pieces that force the air the sound waves into longer and longer spiral paths and that has the effect of slowing down the sound wave as it travels through that structure which ends up having exactly the same impact as if the material is traveling through a more dense heavier fluid we're hoping to scale this down to make it work at ultrasound frequencies kind of like the backup bumper sensors on modern cars this is a retro reflector and so what it does is no matter what direction the sound wave comes in it reflects back in the same direction so something like this attached to an object would make it much much easier to detect using ultrasound sensors one area we're working on is sound proofing or sound absorption the materials that are used right now are pretty big and not easy to deploy and absorb essentially all frequencies of sound all pitches with metamaterials we have the ability to design much more compact thinner structures that absorb only the frequencies or pitches that we want to absorb leaving the rest of the sound untouched or unaltered another example where we can use acoustic metamaterials in the future is in medical ultrasound imaging those modern systems are really capable but they require a lot of electric power and a lot of computer power in order to create the real-time images that are used for diagnostic purposes if we can integrate acoustic metamaterials into a system like that creating things like ultrasound lenses then we can form the image without all that backing computer power and create a medical ultrasound system that is a lot smaller cheaper and much lower power our first 3D proof of concept with acoustic metamaterials was a three-dimensional sound cloaking device this is a material that could be put over an object on a sound reflecting surface and when that reflecting object is covered by this cloaking shell you can't detect the object by incident sound waves and reflection like through sonar most people are familiar with holograms from for light the kinds of small holograms you see on credit cards or the more complicated museum style holograms where there are surfaces that reflect light and the light that hits your eye makes it look like there's a three-dimensional object there even though it's really just a surface that's a general trick that one can do with all kinds of waves the key is just how do you use a surface a flat surface to create a complicated three-dimensional wave field either light or sound what we did is create an acoustic metamaterial structure like this that we have a speaker creating a simple sound tone that travels through this structure on one side and what emerges is a much more complicated sound field that a certain distance away from the metamaterial takes the shape of the letter a in sound and so this is an example of how we can use metamaterial structure to create an arbitrarily complex sound field and so we might be able to do something like mimic the complicated sound field produced by a live orchestra out of a single speaker well and well I have been back to the beginning of the diapositiva but I have to end the chat and thank you for the attention there is any questions well very interesting the chat thank you very well I wonder if the material like you have explained that are invisible to the sound the clocking that you told us the sound that if you can use sound on the side is like if it can be to 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 be for 360 grados of incidencia just the that I just just mentioned no this has many limitations because it is the first that is the technique of the simetria PT that I mentioned others that with the technique of the transform acústica that entran in juego cambios de variable and others yes but with this in concreto the truth is very limit and only if incide from the front if it is from other direction this no funciona but that comes in part for the formula that we have here we need to we want to the sound and nothing is reflected the impedance has to be the impedance that there is in the external and that is the outside is z0 what has to happen is that the distance is close to 1 that the metasuperficie that is to 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 the object and that the cosine of the angle is 1 that the on incide in this direction in this case works only for that but there are others that can do for for a rango more ampl or that is possible yes that is the question no you can it but with this in concreto no but it very interesting thank you thank you thank you thank you well I was about this also how much influence the geometry well I suppose for the expansion but in what pardon in this case is a circle in this case the geometry is the geometry is the material not what you put in its interior so it has to be cilindric in concreto the radio is 40 cm creo record esta en concreto porque todo está hecho o sea para poner los resonadores hay que definir también la geometría y hay que definir la geometría que nos da exactamente esta impedancia entonces digamos que el caso que acabamos de mostrar es únicamente para esto aquí entonces claro la geometría es que sí lo es todo pero lo que tú pongas dentro puede ser algo digamos más bueno no tiene por qué ser solo así pero no es que estaba pensando en lo de la lente que era la geometría y por el otro lado del metamaterial que era pero igualmente cuando tú metes digamos cuando tienes el metamaterial las inclusiones que tú haces tú tú normalmente también tienes en cuenta la geometría de esas inclusiones además de las propiedades todo influye es un diseño digamos de ambas cosas y otra pregunta que tenía en el esquema este bueno en el diagrama de los autovalores y los bandgaps que una misma frecuencia apareciera varias veces eso ¿qué significaría? o sea esos buenos malos significaría que por ejemplo en los bandgaps es que no hay ningún autovalor a una determinada frecuencia o algo así sí vale pero hay otras frecuencias donde aparecen varias veces tú quieres decir esta esta y esta sí por ejemplo la del medio si cortas horizontalmente cruzas varias veces por los puntos eso significa que potenciaría una frecuencia o algo así porque aquí lo que reflejamos es esta parte de aquí entonces digamos que la onda digamos en la que influye esta parte de aquí de la celda unidad es la que estaría reflejada en esta parte aquí del diagrama del onda M sería la que está en la parte diagonal y de X a M sería esta parte de aquí se hace únicamente de esta zona porque así ya cubres todas las direcciones posibles y después como todo es periódico pues aunque lo centres únicamente en la celda unidad al final va a ser si lo extiendes periódicamente va a ser todo entonces que lo veas varias veces es porque esto es una zona esto es otra y esta es otra zona bueno muchas gracias hay alguna pregunta más bueno pues si no es así le vamos a dar las gracias a María por la y perdón por el ¡Gracias!